¡Hola! Yo soy Bluey y estas son las aventuras que tengo con mi hermanita pequeña Bingo. ¡Bien! ¡Hola! No olvidéis suscribiros, darle like y comentar lo que quiera que comentéis de estos maravillosos juegos. ¡Sí! ¡Bien! ¡Sí! Vale entonces, señor Calvo. Estamos aquí porque a Che y lo de la patrulla canina estaban como súper raros. Entonces, hemos decidido que tú como adulto responsable puedes ayudarnos a saber qué les pasa. Pero es que creo que, bueno, esto de seguirlos no ha sido lo mejor porque... Bueno, pero tenemos que averiguarlo Bluey, pero esto... ¡Este Che y está raro! No tiene buena pinta. ¡Sí! ¡Nos han encerrado aquí! Voy a agarrar las mesas. Sí, pero la puerta, a ver. La puerta está cerrada y es como si fuese una torre escuela. ¡Es la escuela de la Pau Patre! ¡Los de la Pau Patre están muy raros! Están los mapas de los países, mira. ¡Ah, mira! Es verdad. Ahí pone México. ¡Wow! Oye, pero... ¡Entra a la América, Ecuador, Brasil! ¡Bolivia, Argentina, Uruguay, Paraguay! ¡Papá! ¡Che, ya está muy dormido! ¡Mira! ¡Mi sentada! ¡Ey, ponle una mesa encima! ¡Ponle una mesa encima! ¡Está soñando contigo, Luis! ¡Que no! ¡Ponle una mesa encima! ¡Mira! ¡Ponle! ¡Mira! Pues no se entera. ¡Es muy gracioso! Entonces tenemos que escapar de aquí y saber cómo ayudar a la Pau Patre porque está rarísima. ¡Hay que escapar! ¡Hay que escapar! Ya... ¡Mira por aquí, chicos! ¡Mira! ¡Sí estaba la torre ahí! ¿Dónde? ¡Allí! ¡La torre, la torre de la Pau Patre! ¿Verdad? Esto es muy extraño. Estamos al lado. Creo que se han vuelto malos y han hecho una escuela de la Pau Patre para retener a todo el mundo y que se hagan como ellos. No entiendo nada. ¡Vamos por aquí! ¡Vamos a averiguar qué es lo que está pasando! ¡Rápido, Peppa! Toma, nieve, ryzer y mariscal. ¡Cómo! ¡Les han cambiado el nombre! ¡Oye, Peppa! ¿Qué es importante? ¡Mira! ¿Qué es importante el día de hoy para poder escapar de aquí? ¡Ahora! ¡Vamos a ver por el like! ¡El reto de like! ¡Sí, Peppa! ¡Ahora de dejar like, suscribirse a este canal y comentar la palabra escuela para poder escapar de la escuela de la Pau Patre. ¡Vale, pues, Peppa! ¡Vamos! ¡Todo el mundo tiene que hacer caso a Peppa! ¡Todo el mundo tiene que hacer caso a Peppa! ¡Dale like y comentar la palabra escuela para que podamos escapar de la escuela de la Pau Patre. ¿Te has caído, Peppa? ¡Me he caído! ¡Me he caído! ¡Vamos! ¡Me he caído! ¡Flui! ¡Me he caído los tiradores! ¡He suspendido la asignatura de Guau Guau! ¿Cuál es la asignatura de Guau Guau? ¿Topía? No sé, de la Pau Patre como son perros. ¡No! 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 El otro día me dieron las notas y suspendí Recreo. ¿Y cómo se suspende Recreo, Peppa? ¡Oh, no sé! ¿Y fuiste alguna vez al Recreo? ¡Sí! ¿Y entonces qué hacías en el Recreo? ¡No se me va bien hacía la tarea! ¿Hacías la tarea en el Recreo? ¡No, no le hacía la tarea en el Recreo! ¡Pero es que no hay que hacer ninguna tarea en el Recreo, Peppa! ¡Mira! ¡Ahí va! ¡Es una mini torre! ¡Oh! ¡Papadre! ¡Papadre! ¿Se sale por aquí? ¡Creo que quieren transformar a todo el mundo con la torre! ¡La patrulla, Karina! ¡A ver! ¡Oigo ronquidos! ¿Estamos llegando otra vez a la sala? Esto sé que lo estoy tomando muy a broma, pero es bastante importante, ¿vale? Estar juntos, unidos y tranquilos. ¡Ahí va, señor Calvo! ¡Tienes una cara de mucho susto, ¿no? Estoy muy asustado ahora mismo. ¡Ah! ¡Es una mini gira clave! ¡Ahí está! ¡Ahí está el 6! ¡Ahí está con nosotros! ¡Uy! ¡Ahí está aquí! ¡Otra torre! ¡Y está Zuma, Mieve, Rey y Marín! ¡Ha salido! ¡Rápido! ¡Sí, ha salido! ¡Hay que buscar por dónde, por dónde! ¡Por aquí, por aquí! ¡Vamos! ¡Ahí va! ¡Me he separado del señor Calvo! ¡Eh! ¡Aquí hay una llave! ¡La voy a agarrar por secar! ¡La llave! ¡La tengo, la tengo! ¡Estaba atrás! ¡Al lado de los ordenadores! ¡Eh! ¡Mira! ¡Los coches de policía! ¡Los coches de policía! ¡Ves! ¡Aquí está la llave! ¡Corre, corre, corre! ¡Rocoso está bailando aquí! ¡Rocoso! ¡Rocoso! ¡Sí! ¡Y rastreador también! ¡Rastreador! ¡Sí! ¡El que te compara el seguro del coche! ¡Tracker! ¡Venga, vamos! ¡A ver! ¡Hay otra torre! ¡Oh! ¡Está todo de los colores! ¡En la torre de la PAN Patrol! ¡Estamos en el gimnasio! ¡Sí! ¡Ginnasio de la Pau Pachol! ¡Pau Pachol! ¡Seguro que aquí entrenan para hacer mejor Pau Patron! ¡Pero es que están haciendo las cosas un poco mal, ¿no? ¡Apera! ¡Rocoso! ¡Wow! ¡Cuidado, Peppa! ¡Ah! ¡Sí, súper rápido! ¡Y saltamos mucho! ¡Ten cuidado, Peppa! ¡Que me tiras, Peppa! ¡Me he caído! ¡No me lo puedo creer! ¡Casi me tiras, Peppa! ¡Ah! ¡Parece un salchicha! ¡Ah! ¡A ver! ¡A ver, chicas! ¡Wow! ¡No, voy! ¡Me he caído, tío! ¡No me lo puedo creer! ¡Voy! ¡Voy! ¡Que me he caído, Peppa! ¡Ey! ¡Hola! ¡Marca un gol para abrir! ¡A ver! ¡Has llevado el cesto! ¡Gol! ¡No, gol! ¡Gol! ¿Cómo se le dice a la canasta? ¿Canasta? ¡El cestar! ¡Ah! ¡A ver! ¡Oye, cómo me come el cesto! ¡Yay! ¡Mira muy de cerca! ¡Ahí va! ¡Acabo de ver a Marshall! ¡Mírali! 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 ¡Vete más atrás! ¡No puedo! ¡Está cerrada! ¡Ah, me he gestado yo con la pelota! ¿En serio? ¡Ha hecho un mate! ¡Ha hecho cosas raras! ¡Mírali! ¡Que mate con tomate! ¡Está Marshall encima de un vehículo! ¡Cuidado! ¡Que nos sigue! ¡Ay! ¡A la nightfall! ¡No me lo puedo creer! ¡¿Te agarró? ¡Sí! ¡Oh, no! ¡Peppa, rápido! ¡Es que conseguir! ¡Tenemos que... ¡Peppa! ¡Peppa, que viene! ¡Aquí en el baño, ven! ¿Pero en el baño qué hay? ¡Hay que abrir las puertas! ¡Y salir! ¡Y salir por una de las puertas! ¡Que creo que había una cosa de respiración! ¡Ah, de verdad! ¡Ah, vale! ¡Rápido, que viene, que viene! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Uy, uy, uy! ¡Vale, y este! ¡Ah, pensé que había dos lados! ¿Eso son los vehículos de la Pau Patrol? ¡La Pau Patrol! ¡Oh, un paupatro! ¡Ah! ¡Un camión de bomberos! ¡Bien! ¡Estamos con este salto súper grande! ¡Y en verdad, súper fácil! ¡Pero que ha sido el poder de la imaginación! ¡Ah! ¡Que la gana! ¡Sí! ¡Vamos, vamos, vamos, Bluey! ¡Vamos! ¡Ay, ya estoy aquí! ¡Vamos! ¡Ay, que me caigo! ¡Vale! ¡Y ahora como entro, no puedo! ¡Socorro! ¡No puedo entrar, eh! ¡No puedo entrar, chico! ¡Ah, ya! ¡Que sí que puedes entrar, ánimo! ¡No sé dónde estoy! ¡Yo tampoco! ¿Dónde está ahí? ¡Nos hemos... ¡Ah, señor Calvo, te vi! ¡Ah, pues por aquí! ¡Hola! ¡Nieve! ¡Uy, qué bien! ¡No hay de persecución! ¡Aquí está nuestro amigo persecución! ¡Persecución! A ver... ¿Esto hay que ir rápido? ¡Pepa, Puy! ¡Pu! ¡Pepa, Pute! ¡Pepa! ¡Hay que volver a la Pepa caerse! Porque como tenemos el super salto y la velocidad... ¡Vamos más rápido! ¡Cuidado, cuidado! ¡Pepa, tiene control total! ¡Qué locura de sitio! ¡Pepa, tiene control! ¡Pepa, tiene control! ¡A ver, la patrulla está arriba! ¡Cuidado, cuidado! ¡Uy, yo creo que tengo un don para cantar! ¡Ah! ¡Un día de este vamos a hacer un concurso de música! ¡Ah! ¡Deja ahí! ¿La vuelta a caer? ¡Ah, mira, Everest! ¡Guau, esto está chulísimo! ¡No, no se hace la colchonita! ¡Vamos, Willy! ¡Que vamos a hacer una carrera contra persecución! ¡A ver! ¡Carrera contra persecución! ¡Persecución, persecución! ¡Y somos mariscal! ¡No te creo! ¡En serio! ¡Ya, te voy a dejar ahí! ¡Pepa, deja de caerte! ¡Que tenemos que... ¡Tenemos una competición con persecución! Persecución va más rápido que yo ¡Ahí va! ¡Espera que tiro al... ¡Eh, paso por encima del booster! ¡Ahí va! ¡Persecución! ¡Eh, barra 6! ¡Me está dando golpes en el camión! ¡Eso es trampa! ¡Pero le ha adelantado! ¡Yo no! ¡Se da cuenta en medio! ¡A la vecina cuenta! ¡Bien! ¡Me está haciendo trampa en persecución! ¡Literal! ¡Me está como encerrando! ¡Liego! ¡Ya gano! ¡Pero si me está haciendo... ¡Aaah! ¡Acávamos conmigo! ¡Ha hecho trampa! ¡Literal! ¡He salido volando! ¡Hola, divertido! ¡Eso se rige! ¡Pepa ya veo que está en proceso! ¡Oye, deja de chocarme! ¿Ves que se choca todo el rato? ¡Hace trampa! ¡Ven por eso! ¡Esta gente de la Paw Patrol no son realmente los de la Paw Patrol! ¡Yo creo que hay algo malo aquí! ¿Será los de la Punto X en cubierto? ¡Pues puede ser, puede ser! ¡Alla, allá va! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Qué bueno que lo conseguís! ¡Está siendo súper complicado porque no para de chocarme! ¡Voy, voy! ¡Es que me explotó, ¿sabes? ¡Voy, voy a humillada! ¡Alla, allá, allá! ¡Hola! ¡Mariscal! ¡Wow! ¡Ya casi llego! ¡Ganadores! ¡He ganado! ¡A persecución! ¡Ea! ¡Por malo! ¡Hola, Peppa! ¡Vamos, vamos! ¡Estoy esperando! ¿Por aquí? ¡No voy a llegar! ¡Sí, es por ahí, es por ahí! ¡A ver! ¡No lo sé! ¡A ver, dime! ¡A ver! ¡Ánimo, chicas! ¡Voy, señor Calvo! ¡Dale! ¡Aquí! ¡Por aquí! ¡Y aquí! ¡Muy bien! ¡Hola, Roble! ¡Muy bien! ¡Robble! ¡Ay, como un... ¿Ese es Raider? ¿Qué aparece? ¡A ver! ¡Raider! ¡Ay, mira, la torre! ¡Raider! ¡Raider! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No me ataca! ¡Escúntale! ¡Escúntale! ¿Pero esto qué es? ¡Escúntale! 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 ¡Mira! ¡Muy de cerca! ¡Yo sí! ¡Y él también me está haciendo daño a mí! ¡Hay que hacerlo! ¡Lo mejor es hacerlo en primera persona! ¡Ajá! ¡Aaah! Creo que definitivamente no eran los de la Pau Patra de verdad! ¡A ver! ¡Yo también! ¡Venga, vámonos! ¡Ay, ven, ven! ¡Pepa, no te preocupes! ¡Te esperamos! ¡El autobús está allí! ¡Vámonos, vámonos! ¡Blui! ¡Nos tenemos que ir ya! Oye, ¿te imaginas que ahora llegamos a Plata Novia y ya están todos allí? ¿Y esto ha sido solo un sueño? ¡No tenemos que ir ya! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vamos, Peca! ¡Aaah! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos!